...que quisiera pedirle a los compañeros de África y Sudiáspora que también digan lo suyo. Desde que nos enteramos de la noticia, con los compañeros, mantenían bien lo que quería decir, lo que quería Cuez, la verdad era una... Y es lo que pasa a todos nosotros. Nadie que nosotros en Argentina, en el mundo, puede explicarle que es racismo y declinación. Nos vivimos en la calle, en nuestro pueblo de casa, con la familia política, en el trabajo, en el movimiento. Nos vivimos en las marchas, nos vivimos. Y nadie que nosotros puede explicarle que es racismo. Pero un ejemplo muy claro, en Argentina, cuando una persona dice a una persona africana o afrodescendiente, de negro de mierda, cuando yo hago la denuncia, tengo que demostrar que esa persona le dijo eso, o digo eso, ¿por qué le dijo? Porque cuando una persona, cuando yo le digo a un judío, judío de mierda, yo lo tengo que demostrar que me diga ese judío. Entonces, ustedes ya entienden un poco lo que es la justicia en la Argentina. Para que el abogado, el abogado, el abogado, le explica muy claro cómo se maneja la justicia. Esa justicia refleja también sobre la población, también. Porque nosotros hemos ido a lugares, hay nadie, hemos hecho montones de manifestaciones. ¿Qué hacen? O sea, lo que hacen siempre nos muestran a nosotros como los violentos, que nos defendemos. Lo que pasa a Luis es lo que pasa a la vida de nuestros afroescendientes africanos. La vida de los negros siempre les muestra cómo son los violentos. Son los violadores, los montones, los que piden por sus derechos. Esto que Luis en la Argentina no ha otro mito social, político, que mejor entiende lo que es racismo de que nación no hay. Yo soy militante en el Partido Humanista. Yo estuve el primer día que he firmado las decisiones para que el Partido Humanista sea reconocido. Yo tengo un montón de movimientos, pero nunca he sentido en mi casa como miles. Es el único movimiento que está integrado por africanos, afrodescendientes, pueblo originario de la vida sexual. Es el único. Yo conozco a otro. Hace 20 años yo en la Argentina que me diga un solo movimiento social que está integrado para hacer comunidades. No insiste. No insiste. Como te digo bien, compañero, acá, la palabra francés, la palabra paisano tiene una parte muy importante que es francés. País. Y nosotros también dices un paisano. Paisan a nuestros compatriotos. Y lo ampliamos a nivel africano con el tema afro. Ahora, veo un chico de Cameroon, le decimos paisano. Un paisano. Veo un chico de Puerto Marcos, le decimos lo mismo. La verdad no se entiende lo que piensó, lo que escribió, lo que entendió. No, no, no se entiende. Custa lui de leer. C'est increíble. No, no, no. Custa lui de leer. Es el único dirigente político social en Argentina que tiene esa composición en su equipo. No existe. No hay. No hay otro movimiento en la Argentina. Entonces se ve que lo que quieren, como bien dicen los compañeros, es sacar de la aseguración, poner en preso, callar la voz de los sin voz. Es lo que quieren hacer. Es un único dirigente político a pocha del pueblo palestino que está haciendo matar. O sea, es increíble lo que ese juez quería hacer. Y van haciendo. Y de repente realmente lo que dice el poder policial argentino. Y de repente lo que dice el poder policial argentino. Que todos sabemos cómo se fundó el poder policial argentino. Como bien expliqué bien. Es un grupo de racistas, oligarcas. Que están ahí y portan sus intereses. Luis, nuestro amante atrás de tuyo y acompañante. Nunca los afrogramos de una marcha. Se hace falta más salir con los tambores. Y los compañeros en apoyar. ¡Bravo!